El día de hoy celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez. La intención de la misa es por las intenciones de cada uno de nosotros. Nos reunimos hoy, como todos los domingos, alrededor de la mesa del Señor para recibir a Cristo, el pan de guía. En el Evangelio de hoy Jesús dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo permanece Jesús en ti? ¿Pueden otras personas notar la presencia de Cristo en ti por la manera en que actúas? Reflexionemos sobre estas preguntas cuando nos acerquemos a recibir a Cristo. Dispongámonos a la celebración de la Santa Eucaristía. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y ser serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y ser serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor, la paz de parte de Dios, nuestro Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, buenos días. Hoy celebramos la presencia de Cristo, el pan de vida, que está resucitado en medio de nosotros. Y le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a celebrar con fe y con un corazón bien dispuesto esta Eucaristía. Para esto, con humildad, reconozcamos delante de Él que somos pecadores y pidamosle perdón por nuestras ofensas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, Y nosotros hoy te damos gracias, porque tu gloria es eterna. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Padre Dios todopoderoso, Jesucristo eres el unigénito. Tú que guigas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. 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 Gloria, aleluya, que en la tierra sea la paz. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. consigamos tus promesas que superan todo deseo por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchemos atento la palabra de Dios Lectura del libro de los Proverbios La sabiduría se ha edificado en una casa ha preparado un banquete ha mezclado el vino y puesto la mesa ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto si alguno es sencillo que venga acá y a los faltos de juicio les dice vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado dejen su ignorancia y vivirán avancen por el camino de la prudencia Palabra de Dios Y alabamos Señor Gusten y vean que bueno es el Señor Gusten y vean que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Todos sus santos teman al Señor Porque nada les falta a los que lo temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Gusten y vean que lo que es el Señor Vengan hijos escuchen Les instruiré en el temor del Señor ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Busquen vida en el temor del Señor Guarda tu lengua del mal Tus labios de la falsedad Apártate del mal Obra el bien Busca la paz Y corre tras ella Busquen vida en el pueblo de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Epecios Hermanos Tengan cuidado de portarse no como insensatos Sino como prudentes Aprovechando el momento presente Porque los tiempos son malos No sean irreflexivos Antes bien Traten de entender Cuál es la voluntad de Dios No se embriaguen Porque el vino lleva al libertinaje Llénense Más bien del Espíritu Santo Expresen sus sentimientos con salmos Hidnos y cánticos espirituales Cantando con todo el corazón Las alabanzas del Señor Den continuamente Gracias a Dios Por todas las cosas En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabras de Dios Y alabanzas del Señor Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 ale En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Durante estos domingos hemos hablado acerca de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, que no es otra realidad sino la presencia misma de Cristo en medio de nosotros. Y hoy el Señor acentúa esta enseñanza diciendo, El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Es decir, comulgar es cuestión de vida o muerte. Comulgar es cuestión de querer vivir en comunión con Dios o fuera de la comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos del significado de recibir a Cristo, las palabras que está mencionando nuestro Señor es, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros estamos llamados a ser almas eucarísticas o vidas eucaristizadas, si se quiere. Es decir, vidas impregnadas de la presencia de Cristo, vidas de comunión. Los seres humanos estamos llamados a vivir en comunión con Dios, en unión con Dios, pero también en comunión con los hermanos, con el prójimo. Y si no nos dirá el Señor, si nosotros guardamos rencor, resentimiento, generamos división, nos dirá el Señor, ustedes por qué vomitan lo que yo como. Porque es que Cristo nos comunica a todos, nos ama a todos, nos abraza a todos. Desde la cruz. Y entonces, el hecho de entrar en comunión con Cristo, de recibir la eucaristía, significa también entrar en comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona recibe a Cristo, si el Señor dice, vive en mí, yo en él, quiere decir, la presencia de Cristo está en mí, y la presencia de Cristo quiere actuar a través de mí. Es verdad que se puede comulgar sacrilegamente, es decir, cuando yo estoy en pecado, cuando yo no estoy preparado y recibo la comunión, yo comulgo sacrilegamente, cometo un sacrilegio. Cuando yo he estado en pecado, conscientemente me acerco a recibir a Cristo. Por eso es indispensable y necesario el sacramento de la reconciliación, como una preparación y una disposición del corazón para recibirlo a Él. Y es importante entender esto, a Cristo no se le recibe de cualquier manera, pero tampoco se le vive de cualquier manera. Yo no puedo decir, yo estoy en comunión con Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero desprecio a la suegra, al suegro, a la cuñadita, al vecino, al compañero de trabajo. La Eucaristía es la expresión de la comunión perfecta de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y esa comunión sale al encuentro del ser humano para hacerlo vivir en la unidad. Ese es el sueño de Dios, la comunión, la unidad, la fraternidad, el amor. Y yo rompo la comunión con Dios cuando rompo relaciones con mi prójimo. Entonces, la Palabra de Dios nos quiere enseñar en este día, nos quiere transmitir justamente esto. Ustedes y yo estamos llamados a vivir en comunión con Dios, no fuera de la comunión, en comunión con Dios. Y estamos llamados a vivir la Eucaristía en nuestras relaciones fraternas, en nuestro servicio, en el amor a nuestros hermanos, aún, dice el Evangelio, a nuestros enemigos. El Evangelio nos hace llamados incluso a amar a los enemigos, ¿no? Y una persona eucarística, una persona que vive su dimensión, su fe eucarística, es una persona que nunca pone puentes, nunca pone obstáculos, nunca pone trabas. Y si siente que es despreciado, rechazado, odiado, como son muchos a causa de su fe, fue odiado Cristo, siempre sabe decir, perdón a los que no saben lo que hacen. Pero no hay revancha, ni odio, ni resentimiento, ni rencores, ni cosas que se guardan en el corazón. Eso es anti-eucarístico, anti-cristiano. Entonces, quedémonos con esta idea. La eucaristía es el misterio de la presencia de Cristo real en su cuerpo y en su sangre en medio de nosotros. Es el sacramento de la comunión con Dios. Pero también es el sacramento de la comunión con el prójimo. Y quiero terminar con esta idea. Cuando usted piensa en la palabra misa y lo que significa eucaristía, y le quiere encontrar un sinónimo, el sinónimo es Jesucristo. Cuando usted dice misa, el sinónimo es Jesucristo. Cuando usted dice eucaristía, el sinónimo es Jesucristo. En el boletín ustedes van a encontrar en la parte de la reflexión una síntesis de cada parte de la eucaristía que va a ayudar a comprender un poco mejor lo que significa la celebración. La eucaristía es la presencia real de Cristo. En la primera parte, Cristo nos habla a través de su palabra. Por eso nosotros decimos, cuando el lector menciona, palabra de Dios, ¿qué contestamos? Y creemos que Dios nos está hablando cuando se proclama la palabra de Dios y cuando se habla de unilía. ¿Usted cree que Dios le está hablando? Y a mí el primero. Por supuesto, es Dios que nos está hablando. Y en la segunda parte, somos invitados al paquete, a participar del cuerpo y la sangre de Cristo que se hace presente y comulgamos con su cuerpo y con su sangre. Entonces, estas dos mesas, si se quiere, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo son la manera como nosotros entramos en comunión con Cristo. Usted comulga recibiendo, captando la palabra y dejando que esa palabra lo nutra, le llene, fortalezca, le transforme y comulga a través del cuerpo y la sangre de Cristo con la debida disposición. Es Cristo mismo quien, como desde la cruz, con sus brazos extendidos, nos abraza. La Eucaristía es Cristo mismo. La misa es la presencia de Cristo. Por eso, ustedes sí sabían que cuando una persona deja de venir a misa un domingo, ya el domingo siguiente realmente no puede comulgar. ¿Lo sabían? Bueno, cuando una persona falta misa un domingo, comete pecado grave. Y este pecado es grave porque es un pecado que va relacionado con Dios, es contra Dios. Es como, yo siempre le digo a la gente, mire, la presencia de Cristo en la cruz con los brazos abiertos como diciéndonos, aquí te espero. Cuando una persona no ve una misa un domingo, yo literalmente deja plantado a Cristo. No voy a ir a misa, es dejar plantado a Cristo. ¿Con qué argumento? Hoy tengo glojera. Hoy tengo un picnic. Hoy tengo un paseo. Hoy llegué a mi familia. Hoy me voy de viaje. Todos los argumentos que a nosotros nos impidan acudir, buscar, encontrarlos con Cristo, pues son contrarios al amor al cual nosotros estamos llamados por Dios nuestro Señor. Salvo, es pecado grave. Salvo o con la excepción de una enfermedad o una limitación grave. Cuando la persona realmente no se puede desplazar, no puede ir por motivos graves. Pues ahí no podemos hablar de una falta grave. Pero esto para decir que la perfecta comunión con nuestro Señor, fundamentalmente, si parte de la Eucaristía Dominical, el hecho de decir, el domingo para mí es sagrado, lo más importante de la semana para mí es ir al encuentro con Dios. Pero ese es el principio y la base de la comunión con Dios y con los hermanos. Pero es verdad que esta vida de comunión con Cristo se extiende a toda nuestra vida, a todo nuestro quehacer, a toda nuestra actividad diaria, permanente. Ustedes y yo no podemos estar solamente en comunión con Cristo en la iglesia y salir de la iglesia y convertirnos en títeres del diablo. Ah, bueno, aquí pregunta que 50 del sábado. Sí, la misa del sábado, después de las 4 de la tarde, ya es misa dominical. Claro que sí. Ya es misa dominical. Pero eso para tenerlo presentes. La fe, la iglesia... A ver, si Cristo está en medio de nosotros, si es el Señor que verdaderamente lo es, que dice, este es mi cuerpo y es mi sangre, ¿cómo podemos ignorar su presencia? Yo le hago cuentas a la gente y le digo, mire, ¿sabe cuántas horas tiene la semana? 168. Y si alguien de 168 horas no tiene una hora para celebrar la Eucaristía el domingo, es que son malagradecidos. Ay, padre, ¿cómo dice eso? Si es malagradecido con Dios. Dios, ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos lo da absolutamente todo? El Señor. Y en la semana nos da 168 horas y yo le digo, ay, es que una hora no me alcanza porque yo soy muy ocupado. No tengo una hora para ti. No es otra cosa que dejar plantado a Cristo. Yo no quiero escuchar tu palabra, yo no quiero recibir tu cuerpo y tus años, yo no quiero estar en comunión contigo. No se dice, pero ustedes sí saben que hay cosas que se dicen sin palabras, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Usted no se acuerda cuando su mamá lo miraba así como... cuando su esposa lo mira? Cuando su esposo. Con esas miradas me lo digo. Y también hay algunas miradas con las que han conquistado, ¿no? ¿Cierto? Amar que lo conquistó Cristina con las miraditas que le hacían. Entonces, a veces no se necesitan las palabras. Yo le digo a Dios que creo en Él con la manera como yo vivo, con la manera como yo lo busco, con la manera como yo lo glorifico con mi propia vida. Y cuando yo no le pongo trabas, porque es que en el momento en que yo pongo trabas en mi relación con Dios, lo que estoy mostrando es que me falta fe y que me falta amor por Él. Dos enamorados jamás encuentran trabas para encontrarse. ¿Cierto? Se le dio Romeo y Julieta, eso está saltado por la escalera ese muchacho para llegar al balcón, ¿cierto? Eso. Los enamorados no encuentran trabas para encontrarse y para amarse. Y si nosotros amamos a Dios, jamás vamos a poder poner algo por encima de Él. Porque a Dios se le ama por sobre todas, por sobre todas las personas, por sobre todo, por sobre nuestra propia vida. Hoy pidiéndole a nuestro Señor que podamos redescubrir, valorar, hacernos cada vez más conscientes de esa presencia de Cristo bendita en medio de nosotros, de manera especial en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía, y amarlo, y adorarlo, y celebrarlo como se debe, con fe, con amor, con respeto, con reverencia. Pidamos hoy esa gracia a Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, renovemos hoy nuestra fe en el Señor. ¿Ustedes creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna? Sí, creen. Levantemos nuestra mano derecha y delante del Señor, que está presente, digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Juntos presentemos nuestra oración, nuestra súplica al Señor. Nuestra respuesta a la oración de los fieles, Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Por todos los que desempeñan cargos de autoridad en la Iglesia, para que sean bendecidos con sabiduría, para hacer sus decisiones, y guiar a los creyentes. Oremos. Por la Iglesia, para que seamos fuente de la sabiduría de Dios, para aquellos que buscan comprensión y apoyo, y para que les demos buena acogida a los que vienen a participar de la fiesta que compartimos. Oremos. Por todos los que participarán esta semana en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, para que den testimonio ante el mundo del gozo y amor que se manifiestan por medio de nuestras familias. Oremos. Por los estudiantes que comenzarán otro año escolar en las próximas semanas, para que se abra cada vez más su capacidad de entendimiento. Oremos. Por todos y cada uno de nosotros, para que seamos generosos con nuestra abundancia al atender a aquellas personas que pasan necesidades. Oremos. Señor, escúchame nuestro corazón. Ofrezcamos a Dios, ahora en silencio, las oraciones que han quedado en lo profundo de nuestro corazón, y unámoslas a las de nuestra Reina y Madre Asunta al Cielo, nuestra Patrona, la Virgen Santísima de Guadalupe, y a las de todos los santos, confiando en que serán escuchadas en el trono de la Misericordia de Dios. Señor, escúchame nuestro corazón. Cierra tus ojos por un momento, y deja que tu corazón hable con Dios en este instante. Háblale no solamente de tus necesidades, sobre todo permítele que la palabra de Dios que has escuchado haga eco dentro de ti. El Señor hoy nos ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre, y dé un otro mío a Él. Suplícale a nuestro Señor la gracia de un amor y de una fe mayor, más grande, mucho más grande, hacia la Sagrada Eucaristía. Pídele a nuestro Señor que abra tu entendimiento, y sobre todo que disponga tu corazón para reconocerlo y adorarlo, presente, vivo y real en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Dile como el apóstol Santo Tomás que vaciló en su fe en algún momento, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Concedemos Señor esta gracia, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 que nos diste, merezcamos recibirte a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo que nos levantamos sea el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario de verdad es justo y necesario de ver y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro, que como verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la Eterna Alianza se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en la celebración de la Santa Eucaristía en conmemoración suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria el cielo y la tierra están llenos de tu gloria hosana, 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 hosana hosana en lo alto del cielo 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor hosana, 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 hosana hosana en lo alto del cielo 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 santo es en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a este bendito lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva en eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía digamos Cristo murió por nosotros Cristo ha resucitado Cristo vendrá de nuevo te esperamos Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco nuestro Bispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección oremos por nuestros familiares conocidos amigos que el Señor ha llamado a su presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros te comentamos estas familias Señor que han venido de tu encuentro te comentamos los niños los jóvenes los matrimonios nuestros enfermos nuestros ancianos y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 que ahora vamos Amén 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 Líbranos de todos los males, líbranos de la falta de fe, líbranos de celebrar la Eucaristía indignamente, líbranos de no reconocerte y no adorar tu presencia santa en medio de nosotros y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dénse fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a 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 tu iglesia. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu iglesia. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu iglesia. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo a él, dice el Señor. Amén. 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 Me haces como tú, me quemas con tu paz En cada pedacito de ese mar, completo estás y así me das Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy Y ahora en adelante nada nos separará Ya no verás Hoy te quiero juntar Jesús amigo, que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de acumular me haces como tú, me llenas con tu paz En cada pedacito de ese mar, completo estás y así me das Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy Y ahora en adelante nada nos separará Ya no verás Escóndense en el par Desde que no te puedo ver, me puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero acumular, y abrirte mi corazón Así de padre en padre, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor amigo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor hijo Y ahora en adelante nada nos separará, es mi mejor confusing Yo quiero acumular, y abrirte mi corazón Y ahora en adelante nada nos stuckará, es mi mejor person Me vuelves a salvar, conforme existe la luz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Te quiero comunicar, tu abrirte mi corazón, así de pared en pared es mi mejor amigo. Te escondes en el mar, donde yo te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar. Te quiero comunicar, tu abrirte mi corazón, así de pared en pared es mi mejor amigo, Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma este pan vivirá para siempre. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien, este sábado siguiente, el sábado 25 de agosto, vamos a tener el registro para el catecismo. Niños que van a recibir la primera comunión, jóvenes que van a recibir la confirmación, pero ojo, también adultos, personas adultas que no tengan los sacramentos, se van a registrar para iniciar este proceso de catecismo. También estoy haciendo un llamado especial para los niños que recibieron su primera comunión y aún no están en edad para registrarse a la confirmación. Dos religiosas van a venir a hacer un trabajo especial con ellos, para que, después de haber recibido la comunión, continúen ese proceso fortaleciendo su fe. Así es que, también, pueden registrar los papás a estos niños que ya, habiendo recibido la comunión, toman este espacio de formación antes de iniciar su preparación para la confirmación. Entonces, próximo sábado 25 de agosto, de 9 a 12 de la mañana, es el registro en la escuela, en la parte de atrás de la escuela, ahí se pueden acercar para registrar a sus niños y jóvenes y los adultos que no tengan sacramentos igual. El jueves pasado tuvimos jornada de confesiones en la parroquia Santa María, terminamos como a las 10 de la noche, más o menos, los sacerdotes que estuvimos, hubo un grupo de sacerdotes que estuvimos allí confesando, y vamos a continuar esta peregrinación de reconciliación, como si se quiere, el próximo jueves, no vamos a tener confesiones aquí, porque va a ser la jornada de confesión en la parroquia Santa Margarita María, a las 6 de la tarde. Jueves siguiente va a ser aquí en Nuestra Señora de Igualdad, de las 6 de la tarde, y el último jueves, septiembre 6, en San Casimiro. Estas jornadas tienen como gracia especial, que hay un nutrido grupo de sacerdotes reconciliando en español, en inglés, y si se animan en polaco también. Muy bien, el jueves anterior iniciamos reunión para los jóvenes, entre 14 y 19 años invitados, todos los jueves, hace 8 días no vinieron los que se esperaban, así que yo creo que estaban calentando motores. Este jueves, a las 7 de la noche, vamos a tener la reunión con estos jovencitos, para que se animen, entre 14 y 19 años, es un espacio valioso, que es bueno que aprovechen. Van a estar con los jóvenes, Cristina y Rosy, van a estar acompañándolos, así que levanten la mano los jóvenes entre 14 y 19 años, en este momento. Levanten la mano, por favor. Ok, mira Cristina, entonces, ella los es, levántate, ponte de pie Cristina. Mira, Cristina los va a estar esperando el próximo, bueno, más que Cristina el Señor, el próximo jueves a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, estos dos anuncios quiero que estén con los oídos bien atentos. Hace dos años el obispo inició un proceso de sínodo, diosesano, y han habido equipos de cada parroquia que han estado integrando, o sea, esta labor, y ahora ha llegado a una fase que es súper importante, hacia allá miraba el sínodo, la manera de implementar el sínodo en cada parroquia. Cada parroquia tiene que aplicar el sínodo en diferentes necesidades, en diferentes proyecciones evangelizadoras para los próximos 5 o 10 años. Hay una cosa importante en nuestra parroquia y es que a lo que aspiramos es a que nuestra parroquia sea una comunidad, es decir, una comunidad, es la reunión de un grupo de personas con algo en común, lo que tenemos en común es nuestra fe y nuestro amor a Dios. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Aman a Dios? Bueno, muy bien, ya nos vemos como comunidad. Sin embargo, hay personas que vienen a la misa y conocen a dos o tres y el resto sabrá, mandrá que quienes son. Entonces podemos celebrar 10, 15, 20 años juntos y nos morimos y no nos damos cuenta ni nos enteramos. La idea es que nos integremos muchísimo más, pero que nuestra parroquia sea una comunidad compuesta por pequeñas comunidades donde tengamos la oportunidad de crecer en nuestra fe, de establecer amistades, amistades en Dios, de formarnos y de avanzar nuestro camino, nuestra peregrinación hacia el cielo. Los grupos que ya están conformados en la parroquia ya no serán grupos, serán comunidades. Irán tomando esta noción de lo que significa una comunidad. Poco a poco vamos a ir implementando esto. Y las personas entre ustedes que no participan en la parroquia, en ningún grupo, en ninguna actividad, ustedes van a ser llamados a partir de hoy a involucrarse, a integrarse a una pequeña comunidad de fe, que poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Reunirnos para crecer en amistad con Dios, reunirnos para ser amigos, reunirnos para crecer en nuestra experiencia de fe, en nuestra vida cristiana. Entonces, a eso aspiramos, a que ya no haya personas aisladas en nuestra parroquia, sino que todas estén integradas en pequeñas comunidades. Si es preciso, cada comunidad va a tener una característica especial. Si es preciso, habrá comunidades de los de pelo largo que siguen a Cristo, de los pelocitos que siguen a Cristo, de los gorditos que siguen a Cristo, de las viudas que siguen a Cristo, es decir, de lo que ustedes se imaginen, pero enfocados hacia el seguimiento de nuestro Señor. Así que esta es un poco la idea para que se vayan familiarizando con ella. Vamos a ir haciendo un trabajo pedagógico para involucrarlos cada vez más en esta experiencia y que nuestra parroquia sea una comunidad constituida por pequeñas. No comunidad de desconocidos, porque eso no queda bien, sino comunidad de hermanos que verdaderamente nos integremos. Váganse familiarizando, por favor, con este mensaje. Y el último anuncio, ustedes tienen el boletín, en mi parte izquierda, en la parte izquierda del boletín aparece una imagen de nuestra Señora de Guadalupe pequeñita. Abajo aparece el website de la parroquia. Tenemos nuevo website, página web. Y antes de la bendición, les cuento que se está haciendo un trabajo en el sonido. Recibimos una donación específica para mejorar el sonido. Estaba fallando y teníamos un problema con los instrumentos. Se cargaba demasiado el sonido y se nos podían reventar los speakers. Entonces se está haciendo toda una adaptación del sonido por eso se ha escuchado a veces medio ronco. Este próximo miércoles nos reunimos con los coros y todo esto para ecualizarlo bien. Y es una dirección que se hizo de una donación que se recibió específicamente para esto. Todos los arreglos, las cosas que se pueden ir haciendo por la parroquia, las vamos a hacer para optimizar cada vez más las cosas y para cuidar este edificio. Por eso hemos planeado lo del RUF, todo esto en lo cual estamos empeñados en trabajar. Pedimos sus oraciones. Y también su colaboración. Muy bien. Vamos a disponernos para la bendición. ¿Alguien está cumpliendo años hoy? Llevante la mano. ¿Nadie? Bueno, entonces guardamos la torta para el próximo fin de semana. El Señor está ahí con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado a Jesucristo, el Señor presente, vino y real en medio de nosotros en la Eucaristía. Pueden ir en paz. Santísima Virgen María los acompañe y tengan un feliz domingo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. 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 Gracias por ver el video.